Es un desempeño que tuve, pues la verdad fue muy significativo para la universidad y para mí como persona, como estudiante, es muy importante, me sentí muy agradecida, me siento muy agradecida, primero con Dios, con toda la preparación que tuve por parte de mis profesores de la carrera Tecnología Química. Actualmente pues soy egresada, me gradué el 24 de junio de este año y pues estoy muy feliz la verdad porque con ello puedo tener algunos beneficios por parte del Ministerio de Educación Nacional. Me presenté en el 2014, cuando miré los resultados vi que estuve por encima del promedio nacional aproximadamente 3,5 puntos, en comprensión de lectura y escritura estuve en nivel A8, en nivel inglés estoy en B1 o B2 y pues cuando vi los resultados me sentí pues un poco orgullosa y contenta conmigo misma, no tenía idea que iba a repercutir tan positivamente en la universidad. ¡Gracias!